¿Qué es el Pilar de la Formación Ciudadana? Entonces básicamente nosotros en nuestros cursos apostamos por la formación de ese buen ciudadano, pero también por ese excelente profesional y es por ello que desde el campo de la docencia nos esforzamos desde la facultad en construir escenarios de reflexión, de análisis, de problemáticas sociales contemporáneas, porque todas ellas están atravesadas de alguna manera u otra por cuestiones de índole moral. Entonces esperamos con ello contribuir realmente a la formación del futuro profesional. ¿Qué es el Pilar de la Formación Ciudadana? Estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos para que realmente asuman con criterio esto de la ética, ¿no? Es decir, ¿qué les aporta la formación ética para lograr su desempeño no solo como futuros profesionales, sino como futuros ciudadanos? Entonces ha sido una experiencia muy interesante, muy bonita, porque realmente hemos sido acogidos por esas instituciones educativas y consideramos que gradualmente se está logrando un impacto positivo en los adolescentes, en los estudiantes. Igualmente, tengamos en cuenta que la facultad no solamente ha trabajado con los colegios, sino que su proyección social ha sido en diferentes escenarios. Nos hemos preocupado mucho por la formación ética, por ejemplo, de policías, con los profesores que lideran la proyección social en la facultad. Se ha trabajado mucho lo que tiene que ver con transformación de conflictos en centros penitenciarios. Y, por supuesto, ahí la reflexión ética es algo transversal.